Le damos la bienvenida a nuestro invitado, tenemos al otro lado de nuestro suma, el director del Museo de Arte Contemporáneo, además investigador, artista, académico, Daniel Cruz, ¿cómo estás tú? Hola Antonella, gracias por invitarme, bien, con la resaca de fin de año, pero varios días, ¿no? Entonces, reponiéndome, reponiéndome. Hasta que uno, aunque uno no haya carreteado, es como... No, 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 por favor. Parar, parar, un poquito de esa intensidad que uno traía para el fin de año, uno ya está recién así como la neurona empezando a hacer sinapsis. Pero bueno, además que ustedes en el MAC han tenido un fin de año bien, bien intenso, partiendo por la inauguración, ¿no? De la nueva fachada, de la nueva antigua fachada del MAC de Parque Forestal, que recordemos, el MAC comparte ahí el edificio con el Museo de Bellas Artes. Y entonces hacia el poniente está el MAC. Y yo quería preguntarte igual, Daniel, porque hubo toda una discusión que yo no sé si tú, me imagino que también les cruzó a ustedes respecto a que las intervenciones que se hicieron a partir del estallido, ¿cierto? Y el graffiti y esas expresiones también son una forma de participar, ¿no? Del arte y, bueno, ¿había que pintar o no había que pintar? Esa ha sido una discusión que hemos escuchado en varios lugares. ¿Cómo entendemos el resultado que tuvo en el caso del MAC? Pero, ¿cómo fue esa conversación para ustedes? No, bueno, es una conversación bastante interesante, por supuesto, porque aparecen muchas posibilidades, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con el reconocimiento al estallido, ¿no? O sea, ¿qué pasó con el estallido? Finalmente este primer graffiti que acontece post-18 de octubre es un graffiti que viene a hacer declaraciones que son, digamos, una señal muy clara del malestar ciudadano. Por lo tanto, es, digamos, un material, y lo reconocemos como tal, muy interesante, especialmente para investigaciones futuras, ¿no? Para procesos que tengan que ver justamente con un análisis a distancia de lo que aconteció el 18 de octubre, que todavía lo tenemos aquí muy encima, ¿no? Y no sé si todavía estamos muy claros en todos los desbordes que acontecieron. Pero, claro, de eso hasta que hemos pintado han pasado tres años. Por lo tanto, el graffiti que tenemos hoy no es un graffiti que da cuenta, digamos, de este malestar, de esta expresión ciudadana, que en algunos casos tenía un atractivo muy total, ¿no? Sino más bien lo que pasó ahora ya se había transformado en un gesto del, y podría decirlo de una manera muy simple, del ego, digamos, con un taggeo donde finalmente no es un ejercicio convocante, sino más bien es el rayado por el rayado. Desde ese punto de vista, y en miras también de que tenemos a cargo la Universidad de Chile, un edificio patrimonial, ¿no? Como este, un edificio que va a cumplir 50 años, el 26, ¿no? Declarado Patrimonio Histórico. Estudiamos desde el retorno a la presencialidad cuál era la mejor manera, ¿no? Bueno, la decisión fue justamente pintar, pero también quiero resaltar que para nosotros el registro fotográfico que tenemos también y que ha acontecido con algunos fotógrafos relevantes de nuestro medio y que vamos a estar poniendo también dentro del museo sus imágenes sobre el estallido, es también un reconocimiento a ese acontecer, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener fotografías de Jorge Brandmayer, quien registró esta fachada intervenida, que también la entendemos como con una mirada que nos va a acompañar durante este año, que es un concepto que hemos desarrollado y que tiene que ver con la noción de una morfología sensible, ¿no? No solamente el edificio, sino también el Museo Horto Contemporáneo es un espacio que transita en el tiempo, construyéndose, diseñándose, conversando, dialogando con la ciudadanía, dialogando con los movimientos sociales, políticos, que es un elemento que nos va a hacer transitar todo este año. Y una de estas cosas tiene que ver con su fachada, con su perímetro, ¿no? Lo que acontece en este lugar es un acontecer también muy concreto, muy de una piel sensible, podríamos decir, que está recibiendo estas, digamos, lecturas también de contexto y de contemporaneidad. Además que hay que decir que ahí también, me encanta que lo marques, Daniel, que por un lado, entonces, hay un registro de lo que sucedió, hay un registro, hay un espacio material para reflexionar respecto a esas posibilidades de diálogos que se abren a través de las intervenciones del arte callejero. Y también me llama la atención cómo, al mismo tiempo, ustedes como Mac están, por ejemplo, en proceso de restauración de las obras de Alejandro Mono González, quien se hizo mayormente conocido por el trabajo en calle, de hecho, ¿no? Por el trabajo interviniendo, ¿cierto? Con la brigada Ramona Parra y con toda esa estética que ha marcado, sin duda, el arte y la gráfica chilena. Entonces, es como, hay un momento en donde eso pasa de un lado a otro, ¿no? Y que es interesante hablar cuando la calle pasa al museo. Sí, bueno, a mi manera de ver el museo tiene que estar en la calle también, ¿ah? O sea, no es un camino de una ida. De alguna manera, nuestro acontecer diario y lo que buscamos permanentemente es no ser un edificio cerrado donde no estemos en diálogo, sino más bien un edificio y un espacio situado que esté en diálogo con sus contextos, ¿no? Para eso hemos desarrollado distintos programas y distintas actividades que buscan esa orientación. Porque entendemos también que lo que acontece en la calle, especialmente después del 18 de octubre, es algo que es muy relevante, ¿no? O sea, que hemos, podemos decir esto de manera muy simple, ¿no? Hemos conquistado el espacio público, ¿no? O sea, cuando se escuchaban estos textos y estas palabras que indicaban que Chile despertó, tiene que ver con aquello, con la relación justamente del espacio público como un lugar donde hoy día podemos hacer declaración. Si la fachada, si el perímetro, si el contexto, el entorno de los museos, es un espacio que puede recibir esto, bueno, es una pregunta muy interesante para poder desarrollarla. Y en nuestro caso, no nos estamos negando a aquello, sino más bien también queremos respetar algunos lugares y algunas directrices que son bastante relevantes para nosotros, especialmente la dimensión de lo patrimonial, que creo que ahí tenemos una pregunta también, digamos, en el campo cultural, que desarrollar con mayor profundidad y con mayor sensibilidad para que entendamos a qué nos referimos sobre el patrimonio, ¿no? Tú nombrabas recién a Mono González. Bueno, es un patrimonio de todos nosotros, de alguna forma, ¿no? O sea, no sé si a él le gusta que le digamos eso, pero creo que es interesante poder pensar que su trabajo nos ha acompañado en distintos momentos, en la calle, en obras pictóricas también, que quizás no hemos visto ese trabajo, pero también el material gráfico que ha desarrollado. Entonces, nada, creo que ahí hay una directriz también que, como nosotros, como museo, nos lleva también a poder profundizar sobre la noción de patrimonio, material e inmaterial, que es algo que debemos, sin duda, dedicar tiempo y también creatividad para poder explayarnos sobre qué. Gracias a ti. Gracias a ti. Este tema, ¿no?, del museo no como un lugar de donde el canon está estático, donde aquí ya listo, tung, sino un lugar de las preguntas, un lugar en donde vamos a reflexionar, más bien. Y en ese sentido se cruza lo académico, el trabajo que hay ahí también de restauración, de salvaguarda, ¿cierto?, de difusión de aquello que ya está instalado como arte valioso, con aquello que está en constante movimiento, incluso cuestionando a aquello que parece estático, y cuando se cumplen 75 años, que es lo que sucede este año con el Museo de Arte Contemporáneo, me imagino que es un tiempo de muchas reflexiones, ¿no? ¿Cómo se están preparando para estos 75 años? Sí, bueno, hemos todo el año transitado por los 75 años, se cierran ya ahora pronto, hemos tenido actividades desde que aperturamos en abril de este año, tenemos también distintas dinámicas de poder comunicar qué es lo que hemos hecho en 75 años, ¿no? O sea, en mi caso yo llevo un año y medio arriba de la dirección, pero tenemos una cantidad de próceres y de gestores que han hecho un trabajo muy importante. Solamente para quizás rescatar esta noción del museo fuera de su infraestructura, es remitirme a Nemesio Antunes, quien en los años 60 lleva el museo a, digamos, a las poblaciones, a la periferia del momento, ¿no? Y es bastante maravilloso porque la investigación que hicimos ahí, la publicación que hemos hecho de la memoria de Antunes, tiene que ver justamente con aquello, con este rescate de que, no solamente es una mirada contemporánea, digamos, no es una mirada de hoy, sino también ha habido una mirada permanente, y es muy interesante que tú lo digas también, o sea, somos un museo universitario, ¿no? O sea, estamos en diálogo también con el desarrollo del conocimiento, pero también estamos en diálogo con la tradición y con la experimentación, o sea, dos lugares que nos permiten hacer un, podríamos decir, en una lógica futbolística, un juego de cintura, para poder establecer también algunos mecanismos que sean atractivos para la cultura de nuestro país, ¿no? O sea, podemos mirar a la tradición, sin duda, pero también tenemos un rol muy importante de poder mirar a la experimentación, a lo que no necesariamente está determinado, y por lo mismo ahí no nos perdemos, ¿no? O sea, creemos que eso también está en muy vínculo con lo que es la Universidad de Chile, con todas las complejidades también que conocemos, y con las que estamos visitando hoy día, pero por lo mismo creo que es un espacio interesante de poder plantearnos una mirada inédita, nueva, fresca, permanentemente. Claro, y además también como institución vinculada con la universidad, ¿no? La idea de eje, la idea de un lugar por donde las cosas pasan, transitan, se mueven, ¿cierto? Yo creo que eso es muy entretenido, y tú y yo tenemos un largo recorrido como académicos y como parte de la universidad, y es muy entretenido ver eso. A mí, la última vez que nos juntábamos con Daniel hablábamos de eso, de lo que uno sigue aprendiendo de sus alumnos, por ejemplo, de las investigaciones que están, y cómo eso te obliga a repensar lo que uno mismo está haciendo, y eso siempre es muy entretenido. Ahora, yo decía, Daniela, al principio del programa, que enero suele ser muy movido, hay mucha oferta cultural, y por supuesto hay mucha gente en los parques, y recordemos que el museo, los museos, o el museo con dos sedes, es un museo, una sola alma, pero que está dividida en dos espacios, ¿no? Está en Parque Forestal y también está en Quinta Normal, muy cerca del parque, Quinta Normal, así que además está como en zonas que la gente transita muchísimo en enero, ¿no? ¿Cómo se están preparando para recibir? Además, arrancarse la gente de los calores, ¿no? Los museos son muy buenos lugares para cambiar el calor. Tienen una frescura que en el invierno es terrible, ¿no? Sí, pero en verano he soñado. Sí, bueno, para nosotros, me gusta esto de las dos sedes también, porque yo digo permanentemente que nuestros edificios se están mirando, y literalmente se están mirando a cuatro kilómetros de distancia y lo que acontece también entre ellos es también un espacio muy interesante de aproximación. Y claro, tenemos un listado de actividades que estamos proponiendo, desde performance que van a ocurrir en Parque Forestal, hasta talleres, ¿no? Estoy pensando en el taller de metraje análogo, de intervención de metraje análogo, que va a ser, que está ya disponible para que puedan postular. En fin, tenemos el Museo de Verano también, que es el 12 de enero, por lo tanto va a haber una extensión de horario, y creo que es importante también decir que, bueno, que nos sigan por nuestras redes sociales, por nuestro sitio web, ahí está toda la información de cada uno de nuestros talleres, nos interesa poder justamente participar, encontrarnos, ser un espacio también que nos proyecte en este tiempo, en este enero, con una energía también interesante en el sentido de poder abordar algunos conceptos y figuras también que hemos estado trabajando durante el año. De alguna manera, lo que va a acontecer ahora en enero es una bajada de algunos lineamientos curatoriales que hemos estado trabajando durante el año. Ahora, quiero detenerme en lo primero que dijiste que tiene que ver con los talleres, porque si ustedes entran a mac.uchile.cl mac.uchile.cl y van a actividades, lo primero que les van a aparecer son cuatro talleres, que tienen convocatoria abierta en estas fechas. El taller de intervención de metraje análogo que parte el 6 de enero, el taller de biomimesis, arte, tecnología y diseño inspirados en la naturaleza que parte el 7, taller para niñas, efectos visuales, el 11 de enero y el 12, taller avistamientos, multiespecies y recolección de semillas. Ahora, ¿sabes qué me parece muy llamativo de estos talleres, Daniel, que uno, la idea del museo como lugar de experiencia, no solamente de observación, ¿no? De un lugar donde uno puede ir a hacer cosas, no solamente a mirar lo que otros han hecho, y también los cruces, ¿no? Porque uno pensaría por qué el Museo de Arte Contemporáneo tiene un taller de avistamiento, multiespecies y recolección de semillas. Explícame eso. Bueno, es muy simple. Esto es en Quinta Normal. Nuestra propia historia en ese edificio tiene unos antecedentes muy notables, ¿no? Ese fue el primer edificio que recibió a lo que es hoy día la Facultad de Agronomía. Ahí era donde acontecía aquello. Era también un espacio donde los elementos, digamos, de la diversidad, de la biodiversidad, eran tratados. Entonces, en un proyecto que ha desarrollado nuestra área de educación, EDUCA MAC, justamente estamos observando esto que hablábamos hace un ratito atrás, ¿no? O sea, ¿cuál es el contexto sobre el cual nos movemos? La historia es un elemento muy relevante, por lo tanto, este también es una mirada hacia este edificio, a su localía, podríamos decir, y a estas relaciones históricas. Entonces, tenemos también un perímetro muy maravilloso. Hace muy poquito lo hemos transformado en un espacio también donde está pasando lo que nos encanta. Somos vecinos del hospital, ¿no? Y están llegando los médicos, están llegando los auxiliares a comer a este lugar, que es un espacio, digamos, abierto. Hay mesas y sillas que han sido justamente restauradas y puestas en escena. por lo tanto, se está transformando en un patio público, podríamos decirlo. Algunos dicen la pocket plaza, bueno, también. Pero es un espacio también que nos interesa poder activarlo en el sentido de que también hay muchas plantas, muchas, digamos, no sé, elementos que queremos observarlo y queremos detener. A veces pasamos al lado y no sabemos que hay una, no sé, una plantita medicinal que te ayuda o algún elemento también que tiene una historia, ¿no? Y justamente con el área de educación creemos que ese es un mecanismo y un modelo de justamente lo que tú decías, ¿no? Experienciar y no solamente ir a observar, ¿no? O sea, esta idea del ocularcentrismo nos parece que está bien, pero queremos también experienciar con la naturaleza, experienciar con los contextos, con lo que nos rodea, ¿no? O sea, muchas veces y lo que acontece hoy en día es que estamos demasiado metidos en esta cosita que se llama celular y se nos anula el campo global de percepción. Entonces, esta es una manera también como, digamos, de romper este eje tan centrado en uno mismo también, ¿no? Y poder compartir con otro, porque además son talleres colectivos en donde hay una conversación abierta, ¿no? Y una experiencia colectiva. Ahora, me encanta, Daniel, que en esta entrevista no hemos hablado de las exposiciones que siempre son muy atractivas y siempre son muy interesantes en ambas casas del Museo de Arte Contemporáneo, pero me encanta también este ejercicio de pensar que uno puede ir al museo a hacer, a encontrarse, a dialogar, y que ese mismo ejercicio de pensar el museo como un lugar donde uno puede ir a comer, donde uno puede ir a descansar, como un lugar donde uno puede ir a encontrarse, ¿no? Hacer cosas, te pone en un lugar distinto a la hora de enfrentarte a una exposición, porque ya no es esta cosa que es ajena, que está por allá, sino que tiene que ver también con este es mi espacio, yo lo habito, y mira, y en este espacio que habito constantemente me están ofreciendo miradas posibles para pensar el presente, el pasado, el tránsito, etcétera, así que creo que eso es muy muy atractivo y desde ahí mis felicitaciones para ti como director del Museo de Arte Contemporáneo y para todo el equipo, por supuesto, usted sabe que nosotros confiamos, creemos, celebramos a toda la gente que está ahí detrás en ambos museos de arte contemporáneo, toda la información respecto a los talleres, a las actividades, a el performance, a Tacama Garden que se va a realizar el 5 de enero, a las exposiciones en mac.uchile.cl y ahí también se pueden inscribir para los talleres. Daniel Cruz, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. No, gracias a ti, un abrazo. Abrazote para ti y que tengas un estupendo inicio de año. Nosotros tenemos que despedir el programa. Yo vuelvo a hacer Radiopolis a las 5. Vamos a tener un especial con temas favoritos de discos lanzados el 2022 para ya ir cerrando las evaluaciones y prepararnos para todo lo que nos va a traer este 2023. Así que nos espero a las 5 y mañana a las 10 volvemos con todo el equipo a hacer semáforo. Que estén bien.